El Señor le había dicho a Abraham Deja tu patria y a tus parientes y a la familia de tu padre Y vete a la tierra que yo te mostraré Haré de ti una gran nación Te bendeciré, te haré famoso Y serás una bendición para otros Bendeciré a quienes te bendigan Ojo con esto hermano Bendeciré a quienes te bendigan Y maldeciré a quienes te traten con desprecio Todas las familias de la tierra serán bendecidas Por medio de ti Mira mi hermano Aquí hay un pacto Deja tu patria Cuando lo dice él viene y obedece Haré de ti una gran nación Te bendeciré y te haré famoso Es impresionante Y más adelantito en el 17 Vuelve otra vez a recordar el pacto Mira lo que dice Abraham en ese caso no le había cambiado a Abraham Se llamaba Abraham Cuando Abraham tenía 99 años hermano El Señor se le apareció y le dijo Yo soy el Shaddai ¿Qué quiere decir el Shaddai? El Dios Todopoderoso Si tú quieres orar un día Decís Oh el Shaddai Le está diciendo Dios Todopoderoso Shaddai Ok yo soy el Shaddai Le dijo Dios Todopoderoso Sírveme con fidelidad Y lleva una vida intachable Yo haré un pacto contigo Por medio del cual Garantizo darte una descendencia Incontable Mira mi hermano Cuando dice Bendeciré a quien te bendiga Maldeciré a quien te maldiga Está diciendo que nosotros Ojo con esto que te voy a enseñar hoy Mucho cuidado con andar maldiciendo Porque a veces pues lo sacan de las casillas a uno Cuando va manejando Cuando alguien le hace algún daño Cuando alguien es racista ¿Te has fijado? Que a veces uno se enoja Pero hay que tener dominio propio El dominio propio viene del Espíritu Santo Controlarse Detenerse Y hacerse de un lado Si alguien va loco ahí Insultando en un carro Ahí Hazte de un ladito a la derecha Y hay que se vaya Y allá a ver que le va a pasar Pero tú no le desees nada malo Hazte de un lado Primero El Señor nos llama que nos maldigamos Si no que bendigamos Aún dijo Jesús Bendice al que te maldiga Así dijo Jesucristo Pero acá Cuando dice que alguien te maldiga Cuando a ti te han maldecido Mi hermano No saben lo que han hecho Fíjense Porque esto es para ti Para nosotros Si alguien nos maldice Dios Los va a maldecir Cuando nos han insultado a nosotros Dios Se las va a arreglar con ellos Porque esta promesa Que fue hace años Es para la descendencia de Abraham Y somos nosotros Porque cuando hablaba de descendencia Se refería a Jesús Y tú y yo Somos cristianos Somos seguidores de Cristo No nos alegramos por eso Pedimos misericordia para ellos Pero Nadie puede maldecirte Si alguien te maldice Quédate tranquilo Porque ya ves Lo que te acabo de mostrar Si Nosotros no maldigamos Cuidado No vas a ver a quien estás Maldiciendo Primero Dios prohíbe que maldigamos Segundo Ni siquiera al diablo Podemos maldecir Fíjense Porque Ni siquiera el arcángel Maldijo a Satanás Si lo que le dijo El Señor te reprenda Le dijo El Señor Nosotros vamos En el nombre de Jesús Con poder Dicen algunos Me preguntan Mi pastor ¿Cómo hace que no le tiene miedo A los demonios? Me preguntaron por ahí Porque cuando alguien viene Y pide oración Yo primero pregunto Mira y cómo estás con Dios Pero si Vamos Pues vamos Con mi esposa Hemos ido a varios lugares Donde se mueven las cosas Pasan cosas sobrenaturales Satánicas Claro Estoy refiriéndome Y hemos ido Entonces yo le digo Es que yo Cuando voy No voy en mi nombre Si yo fuera en mi nombre Ya estuviera muerto O estuviera loco O estuviera no sé No sé cómo Yo voy Porque Jesús me envió Y voy en el nombre de Jesús O sea Jesús es el que va enfrente pues Jesús es el que enfrenta No olvídate Solo llegar Ya están armando las maletas Y se van Porque al solo entrar Es la presencia de Dios Que va entrando Entonces no No hay nada que temer Pero tienes que saber Cómo vas Y si Dios Quiere que tú vayas Y si amerita Hacerlo Porque hay gente que Quiere que le resuelva Un segundo Pero no se compromete Más adelante Si Entonces hay que Hay que tener mucho cuidado Con todo esto Entonces mi hermano ¿Por qué me refiero yo Que el que maldice Puede recibir maldición Y el que bendice Puede recibir bendición Dios lo dijo Bendeciré a tu descendencia Bendeciré al que te bendiga Maldeciré al que te maldiga Voy a comprobárselo ¿Quieren comprobarlo? Ok Vamos entonces Galatas 3.16 Dios ha dado las promesas A Abraham Y a su hijo Y noten Que la escritura no dice A sus hijos Como si significa Muchos descendientes Más bien dice A su hijo Y eso significa Sin duda Se refiere a Cristo Ok Ahí está Y nosotros somos Cristianos Seguidores de Cristo Pablo se pone de ejemplo Más adelantito Escribiendo el versículo Para decir Hey señores Ustedes creen que Que Dios ha rechazado Al pueblo de Israel No No Ejemplo Yo Yo Soy un ejemplo En el tiempo presente Pablo Está diciendo Yo soy judío Yo soy israelita Yo soy hebreo Soy un ejemplo De que él no ha rechazado Él tiene un remanente Yo soy parte del remanente Está diciendo Pablo Junto con Pedro Junto con Juan Que andaba por ahí También predicando Junto con Jacobo Que lo mataron Lo traspasaron con una espada Acuérdate Por andar predicando Hermano de Juan Soy parte del remanente Entonces viene él Y explica Por qué es parte del remanente Quiero que leamos Filipenses 3.5 Para que veas Hey Yo soy parte del remanente Bueno lo dijo En el versículo 1 Que acabamos de leer Dijo de ninguna manera Yo mismo soy israelita Descendiente de Abraham De la tribu de Benjamín Dijo él Pero aquí en Filipenses 3.5 Dice Fui circuncidado Cuando tenía 8 días de vida No creo que Pablo Se acordara Pero él sabe Que si fue circuncidado Porque de 8 días Fue circuncidado Soy un ciudadano de Israel De pura cepa Dice Está un poquito orgullosito Pablo ahí Pero él Lo que está mostrando Es que Parte de un remanente Está diciendo Como quien dice Yo soy de la clase alta Señores y señoras Yo soy de la pura cepa Soy ciudadano de Israel Ciudadano de puro Puro No soy aguacatero Aguacatero le dicen En El Salvador Y en Centroamérica A los perros Que son como Flaquitos Y que son como Mezclados Abandonados Que están por ahí Pero están como mezclados Entonces le dicen Perros aguacateros No sé en tu país Como le dirán a los perros Algunos le dicen Perros de playa Porque andan ahí Solo el esqueleto Caminando ahí Y la cabeza va adelante Entonces Pablo Lo que está diciendo Yo soy De buen pedigrí Pues Eso es lo que está diciendo Pablo aquí Yo soy Raza pura Puro judío Dice así Mamá judío Papá y mamá Está diciendo ahí Entonces Cuando dice ahí Dice Un verdadero hebreo Dice acá Soy un verdadero hebreo Pero antes dice Dice perdón Soy un ciudadano de Israel De pura cepa Y miembro de la tribu De Benjamín Ya saben ustedes que De los doce hijos De Jacob Uno de ellos fue Benjamín La tribu de Benjamín Era él Un verdadero hebreo ¿Se acuerdan que el viernes Hablamos sobre Sobre Eber ¿Se acuerdan? De Eber Que por eso se le llama hebreo Al pueblo de Dios Un verdadero hebreo Como no ha habido otro Dice Fui miembro de los fariseos Quienes exigen la obediencia Más estricta a la ley judía Está diciendo Se dan cuenta que yo Si yo soy parte del remanente Quiere decir que siempre hay un remanente De Dios Que quiere hacer las cosas Quiere ser obediente A Dios Siempre hay un remanente Hermano Eres tu parte del remanente De hoy Estás empujándote tú Hacia los hábitos Estás empujándote para orar Estás empujándote para leer la Biblia Estás empujándote para frenarte Cuando te enfrentas En una situación De conflicto Romano 11.2 Dice Dios no ha rechazado A su pueblo Cuando habla de su pueblo Estás recibiendo En una familia Hay derechos Y deberes O sea Hay que hacerlos Si no lo hacemos Nos trae consecuencias O sea Cuando dicen Ha rechazado a su pueblo Quiere decir Que para ser el pueblo de él Tienes que tener Derechos y deberes Y uno de los deberes Que Dios te pide Es Que te dejes apartar Para él Y es Renunciar A tu A lo material O sea Me refiero Que no le den la prioridad Pues Eso es lo que identifica Un pueblo de Dios Dice A su pueblo Al cual eligió Desde el principio ¿Se dan cuenta De lo que dice En la escritura Sobre el tema? Dice El profeta Elías Se quejó Del pueblo de Israel Ante Dios Y dijo Más adelante Vamos a leer el versículo Pero quiero explicarles Algo aquí rapidito Deja el versículo ahí Por favor Gracias En la parte donde dice No Dios No ha rechazado A su pueblo Al cual eligió Ojo con eso Al cual eligió Esa es la doctrina De la elección Lo que les estoy hablando Dios sabe A quien elegir Porque sabe Si alguien De verdad Se va a entregar A él O no En el futuro Él sabe Por esa razón Es que elige No es porque Él decida Que alguien Sea condenado O alguien sea El ser condenado Es cosa de nosotros Hermano Si nosotros Le seguimos No le seguimos Si le recibimos No le recibimos Es cosa de nosotros Porque nos regaló Albedrío Por eso Es cosa de nosotros Porque Él nos dio Esa responsabilidad Es cosa de nosotros Él nos dio Todo el regalo El cielo Está preparado Las moradas Y todo Pero nosotros Decidimos Y el enemigo Se encarga De desenfocarnos De darnos Cosas brillantes Aparentemente Mejores Que las eternas Pero son Se esfuman En un segundo Traen consecuencias A eso me estoy refiriendo Entonces aquí hay una Doctrina de la elección En este versículo Fuertemente La doctrina de la elección De lo que leímos En el 829 ¿Se acuerdan ustedes? En el 829 y 30 Entre justificación Y glorificación El Señor nos apartó Para santificarnos Acuérdate No, me decís Que esto está emocionante Hombre Da ganas de seguir Pero ya nos quedan Pocos minutos Ok Elías Pensaba Que no había Más remanente Digo Solo yo He quedado Dijo ¿Por qué? Porque Jezabel Lo quería matar Jezabel Elías Acaba de matar A más de 400 Profetas Del Baal Sí Hizo una competencia Con ellos Para ver Para mostrar Cuál Dios Era más poderoso Si el de ellos O el de él Que es el mismo De nosotros ¿Verdad? El de Elías ¿Para cuánto es el mismo Dios el de Elías? El Dios de Elías Es mi Dios Y el tuyo ¿Es el Baal O el Dios de Elías? ¿Cuál es tu Dios? Dios mostró su poder Puedes disfrutarlo En una lectura En Primera de Reyes 19 Ahí está Es rica Esa historia Fíjense que Elías Le dice a los profetas Ey Va pues Llamen a su Dios Pues al Baal Que lance fuego Y que queme El toro que han partido Como sacrificio Llámelo pues Y dicen que los profetas Del Baal Se ponían a bailar A saltar Dice Y los presionaba Les hacía bullying Le decía ok Ok vamos pues Llámenlo pues No será que su Dios Anda en el baño Les dice Hasta cierto Número 2 Seguramente Les dice Elías Les dice a los profetas Del Baal Y luego cuando él entra Con su sacrificio Le hace una zanja Al altar Lo llena de agua Y cae El fuego de Dios Y quema el sacrificio Y quemó Dice que como la mer Así como una vaca Le hace agarrar agua Dice que el fuego Desapareció el agua Dice Venía de hacer eso Elías Y cuando viene Jezabel Y se da cuenta Viene y él Huye de Jezabel Y ahí está temblando Porque una mujer Lo ha amenazado De muerte Si Y por ahí está En esa cueva Donde Dios Se le presenta Fíjense Ese es el momento Que está viviendo Quería llevarlo A este momento El profeta Elías Se quejó Del pueblo de Israel Ante Dios Y dijo Así Romanos 11.3 Pablo está narrando Esto hermano Señor Han matado Tus profetas Y derribaron Tus altares Yo soy el único Que queda con vida Y ahora me buscan Para matarme A mí también Dice Elías Aún hermano En los tiempos Del diluvio Siempre hubo Un remanente Te dije En los tiempos De Moisés Había un remanente Dentro del pueblo Israel En el desierto Que si Se comprometía Con Dios Hoy Hay un remanente Que se compromete Con Dios En la viña Hay un remanente En todas partes Hay un remanente En tu familia ¿Eres parte Del remanente? ¿Eres parte Del remanente? ¿Somos parte Del remanente? Mucho cuidado Mi hermano Si no lo eres Puede serlo hoy Con una oración ¿Si? Romanos 11.4 Dios le responde ¿Y recuerdan La respuesta De Dios? Le dice Pablo Él dijo No Tengo siete mil Más que nunca Se han inclinado Ante el Baal ¿Eres tú Uno de los Del remanente Que no se inclinan Ante los dioses De este siglo? Que son el materialismo La fama El dinero El trabajo ¿Eres tú Uno de ellos? ¿Soy yo Uno de ellos? ¿Que no se deja Absorber Por los dioses De este siglo? Por más dinero Más dinero Y te aparta Y te come el tiempo Y no estás Ni en cita con Dios No estás el domingo En el servicio No estás el miércoles Que simplemente son Una horita Horita y media Y horita y media Hora y media Son tres horas Más una Cuatro horas Exclusivas Con Dios En servicio En línea Cuatro horas Nada más Te dejas tú Guiar Desenfocar Por ese Dios Del siglo Son del remanente Mostrarás Que son del remanente Si estás en sus hábitos Si le estás priorizando A él Eso es entre tú Y Dios Alguien puede Poner el servicio E irse a dormir O ver Al cuarto Una película Y aparentemente Estás ahí Pero no estás Pero Dios Lo sabe También podríamos Estar aquí nosotros A la fuerza Y estar presente Pero no estar conectados Con Dios Ni participando De la revelación De lo que Dios Está hablando Pudiera ser también Esos son los dioses De este siglo ¿Cuántos son El remanente Que hoy No se ha inclinado Ante los dioses De este siglo? ¿Cuántos son? El Dios del Baal En esos tiempos Absorbía A la mayoría El remanente fiel Debes de ser tú Y debo ser yo Pero aquí se está refiriendo Que siempre hay un remanente Judío Que sí Quiere hacer las cosas A la manera de Dios En los tiempos Antiguos Hubo siempre un remanente judío En los tiempos Presentes Siempre hubo Un remanente judío Y en el futuro La gran tribulación Que más adelante Vamos a hablar sobre eso Pienso predicar Sobre la gran tribulación Va a haber un remanente También judío Porque hoy es el tiempo De la iglesia Pero Cuando Dios Venga y haga Y rapte a su iglesia Va a haber un tiempo Para un remanente judío Pero van a sufrir Como tú no te imaginas Romanos 1.5 El penúltimo Para terminar Lo mismo sucede hoy Porque unos cuantos Del pueblo de Israel Han permanecido fieles Dice Pablo Siempre hay un remanente Está diciendo Por la gracia de Dios Es por la gracia de Dios Está diciendo Pablo Es decir Por su bondad inmerecida Al elegirlos Volvemos a la doctrina De la elección Mira Al elegirlos Repito La doctrina De la elección Está basada En que Dios En su omnipresencia Que lo conoce todo Y en los principios Que el mismo Puso Como es darle La voluntad al hombre Que el decida En ese juego Del permiso Del principio De que Hace lo que tú quieras Lo que tú quieras Yo te doy todo Aquí, aquí está Tú puedes decidir Hacer lo que te dé la gana En pocas palabras Pero como él también Lo sabe todo Sabe si alguien va a decir Sí o va a decir no En pocas palabras Mi hermano Nosotros tenemos que vivir Como seres finitos No sabemos Nosotros si vamos o no Nosotros vivamos la vida La relación con Dios Como finitos Adorando a Dios Buscándole Pero Dios ya sabe Quién Quién y quién no Ya lo sabe Lo supo de Judas Lo sabe de mí Lo sabe de ti Sabe de muchos Que andan allá perdidos De muchos que están En placeres De la carne Que están hasta Blafemando Pero Dios sabe Si ellos van a venir Dentro de un año Dentro de tres semanas Si hay tiempo Porque se ve como que Si el tiempo Cada vez se va terminando Definitivamente La gracia de Dios Se mueve desde el inicio De la creación Mi hermano Se proclama Una salvación futura Tú y yo Decidimos Tenemos que ser De remanente Hay este Pistas Para saber Si eres el remanente Vamos a cerrar Con eso Terminemos El versículo 6 El último Y Como es mediante La bondad de Dios Entonces no es Por medio De buenas acciones Ojo hermano Porque en este mundo Todo es de buenas acciones Para ser salvo Todas las religiones Nosotros no somos religión Somos una relación Con Dios Padre A través de Jesucristo El Espíritu Santo Se mueve entre nosotros Esos somos nosotros Pero todas las demás Religiones Sectas Siempre lo hacen Dando algo Por eso repito Dice aquí Mire que lindo Versículo este Disfrútenlo por favor El 11.6 de Romanos Y como es mediante La bondad de Dios Entonces no es Por medio de buenas acciones Pues En ese caso La gracia de Dios O sea el regalo No sería lo que realmente es Gratuita Y merecida Mire que bonito Ese versículo Deberíamos de pegarlo En todas partes Porque la gente Sigue tratando De dar algo Fíjense No Las buenas obras Tienen que estar en nosotros Como fruto De que fuimos salvos Porque Jesús dijo Por su fruto Los conoceréis Pero eso viene Después de la salvación Dios nos salva Y luego nosotros Damos fruto La salvación es gratis Y para recibirla Hay que hacerlo En fe Creer Creyendo genuinamente En Efesios 2 Del 8 al 9 Lo explica claramente Está ahí en la pantalla Sí No Efesios 2 Del 8 al 9 Dice Dios Sí Bueno yo voy a leértelo Sí Sí creo que no lo puse Voy a leértelo Dios los salvó Por su gracia Cuando creyeron Cuando ustedes creyeron Y la palabra sonó Ustedes dijeron Wow Fueron tocados Por lo que oyeron Creyeron Ustedes no tienen Ningún mérito Fue lo que oyeron Lo que los transformó Está diciendo Es un regalo de Dios Que llegó la palabra Como salvación Para tu vida La salvación No es un No es un premio Mire lo que dice el 9 La salvación No es un premio De quien se portó bien Ok Quienes se portaron bien Ok la salvación Entras al cielo Porque te portaste bien Tú distes Un diezmo De 10 millones de dólares Puedes entrar al cielo No No se trata de eso No es un premio No La salvación No es un premio Por las cosas buenas Que tú hayas hecho Así que ninguno De nosotros Que somos Que recibimos Ese regalo Ninguno de nosotros Puede creerse por eso Debe darle la gloria A Dios Deja la gloria A Dios En este momento Se la das Entonces Primero Juan 2 3 Cerremos ¿Cómo sabemos Nosotros que somos Del remanente? Ojo con esto Mi hermano Aquí es entre tú Y Dios Yo no quiero Yo no quiero saberlo Quiero que tú lo sepas Todo lo que están aquí En este cuarto Sepan ustedes Si son del remanente O no Dice 1 Juan 2 3 Podemos estar seguros De que conocemos A Dios O sea En pocas palabras Podemos estar seguros Que somos del remanente Podemos estar seguros De que conocemos A Dios Si obedecemos Sus mandamientos Si alguien afirma Yo Conozco a Dios Pero no obedece Los mandamientos De Dios Es un mentiroso Y no vive En la verdad Pero los que obedecen La palabra de Dios Demuestran verdaderamente Cuanto Lo aman A Dios Así es Como sabemos Que vivimos En el Los que dicen Que viven en Dios Deben vivir Como Jesús vivió Pero hermanos Tú dirás Que difícil eso Pues mira Te voy a decir algo El versículo 1 De este primer Juan Dice Esta cosa Les escribo Para que no pequen Pero si pecan O sea Como quien dice Nosotros pecamos Abogado Tenemos en el cielo Jesucristo O sea Lo que está diciendo Es Lo que dijo el Señor Es que nosotros Tenemos que estar En los hábitos Una vez más Te explico Los hábitos Yo te mencioné Un hábito En estas prédicas Pasadas de los domingos Confesar Es un hábito De corazón No como monotonía Padre Confieso a ti Mi pecado Perdona todos Mis pecados De este día De la semana Por favor Los que sé Y los que no sé Padre Reargúyeme Recuérdamelos Confesar Cuando habla de esto De como saber Que eres remanente Es decir Tú estás Tal como eres Con tus errores Buscándole Buscándole Te caes Te levantas Te caes Te levantas Te caes Te levantas Tú te estás Empujando Si a los hábitos Primero siendo disciplinas Ok Revisemos Somos el remanente Esta cosa Les escribo Para que no pequen Pero si pecan Abogado tenemos Con el Padre A Jesucristo El justo Él fue el mismo Que pagó Para que tú fueras justo Muriendo en la cruz Soy el remanente De Jesucristo Si vivo una comunión Tal como soy Tal como soy Él te va a transformar Esa es la doctrina De la santificación Tal como sos Te perdona Te aparta Para transformarte Eso es Él Y lo hace el Espíritu Santo Gracias al sacrificio De Jesucristo En la cruz del Calvario Que no llegó hasta ahí Sino que resucitó Para darte una Larga vida En bendición Eterna Si tú no has recibido Jesucristo Y no sos Del remanente O aún Si tú piensas Que no sos Del remanente Repita esta oración Conmigo Para que seas Del remanente Dios Padre Gracias Por enviar A Jesús Por mí Jesús Gracias Por morir Por tomar Mi lugar Reconozco Que he estado Lejos de ti Perdona mis pecados Yo quiero ser Tú remanente Te recibo Como mi salvador Señor Sálvame Por favor Salva mi alma Salva mi interior Quiero que seas Mi Señor Gracias Por salvarme hoy Espíritu Santo Entre en mí Muéveme Ayúdame Para estar en tus hábitos En Cristo Jesús Amén Esto ha sido por hoy Bendiciones a todos 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 Bendiciones a todos